... Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Aníbal Cofone, secretario de Ciencia Técnica. Las actividades de los programas interdisciplinarios tienen que ver con nuestra Secretaría. Fueron creadas hace más de 10 años. Les agradezco mucho la presencia. Solo voy a hablar dos minutos, así podemos escuchar a la gente que sabe estos temas. Además, la Universidad de Buenos Aires, todos sabemos la dimensión que tiene, la dimensión cuantitativa y cualitativa, pero también sabemos que hay una deuda importante que estamos tratando de resolver, que es la posibilidad de encarar problemas nacionales, problemas centrales, no tanto por contenidos, sino por objetivos. Las áreas científicas de desarrollo de toda la universidad están muy organizadas por disciplinas. Los químicos no se hablan mucho con los físicos, los sociólogos poco con los antropólogos. Entonces, cuando aparecen los programas interdisciplinarios hace más de 10 años, llegan a la universidad para ayudar a organizar a la universidad de una manera más centrada en las problemáticas. Tenemos un país fabulosamente grande, fabulosamente complejo y con niveles de inequidad inmensos. Y de alguna manera la universidad tiene que comprometerse y tratar de ayudar a resolverlo. Por eso es que los programas interdisciplinarios, entre ellos el de transporte, tienen como norte generar actividades, conectar capacidades, capacidades internas de la universidad, capacidades que hay en la sociedad, necesidades que tiene la sociedad para tratar de generar soluciones. Entonces, esta oportunidad que tiene que ver con los temas de actualidad, la problemática de la evolución de la política aerocomercial, o como pasa en la mayoría de los rubros, no solamente acá, la política llega como días después de que las cosas ya cambiaron, ¿no? Como nos pasó con Uber cuando fue la otra vez la charla. A veces pasan los cataclismos en los cambios de la sociedad y después los grupos políticos y los premios salimos a mirar a ver qué podemos hacer con eso que ya pasó. La Argentina es un... yo soy ingeniero y me encanta todo el tema de transporte, porque soy industrial, pero los industriales tenemos mucho que ver con los mundos logísticos y un país como el nuestro, tan grande, que supo estar en algún momento pensado muy para ferrocarriles, cuando los aviones no eran tan frecuentes, hoy le está pidiendo a los ferrocarriles que resuelvan temas que por ahí podrían ser resueltos por otro sistema de transporte. Perdón, a los aviones que resuelvan temas que podrían ser resueltos por otro sistema de transporte. Entonces, el estrés que de alguna manera nos pasa a todos cuando queremos viajar más de 500 kilómetros para tratar de ver cómo lo hacemos es verdaderamente complicado. Celebro que lo podamos discutir. Como dijo alguna vez alguien en la universidad, es el lugar donde cada uno puede decir exactamente lo que piensa. Exactamente lo que piensa. No es un lugar donde tengamos ninguna preocupación de no decir algo para molestar a alguien. De hecho, casi siempre decimos cosas para molestar a alguien en la universidad. Porque el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es llamar un poco la atención. A veces llamar la atención de funcionarios, a veces llamar la atención de profesores o de autoridades. Pero esa es la expectativa que tenemos hoy. Esta reflexión que tengamos sirva para sacudir un poco el ambiente de toda esta industria tan capitalista, es la palabra, tan metida en el mundo de los negocios, que cuando va llegando a los países genera cambios muy importantes. Entonces, simplemente les doy la bienvenida, les agradezco la presencia de los expositores y los dejo para que salgan la atención. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Blanco, yo soy el director del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires y coordinador de estas actividades que forman parte del PIVAT, del Programa Interdisciplinario de la UBA sobre Transporte, y que consisten en una serie de talleres de debate, así los denominamos, de los cuales este representa el primero del segundo año de este ciclo. El año pasado hicimos tres talleres también sobre temas que estaban en agenda en ese momento, temas debatibles, conflictivos, que generaron realmente unas discusiones bien interesantes. En este caso tomamos un tema que también está muy presente en la agenda política, en la agenda económica y social, como es el tema del transporte aéreo en estos momentos, con el mismo espíritu. Generar un espacio de discusión, de intercambio, donde podamos, al fin de la jornada, identificar principales puntos de conflicto, principales áreas de consenso, si es que las hay, identificar las problemáticas críticas, claves, en torno al tema, y generar a partir de eso un documento que luego tiene una amplia circulación, tanto vía en formato virtual, los talleres se graban y se ponen en disponibilidad en la Mediateca de la Facultad de Filosofía y Letras, pero también circulan por todos los presentes y por todos los mailing con el formato de documento, y luego el año pasado imprimimos unos pequeños libritos que resumen las discusiones de los tres talleres que hicimos y esperamos repetirlo también este año. O sea que es una instancia que la pensamos como una instancia de trabajo, como una jornada de trabajo en la que los expositores nos brindan puntos de vista, abren este gran tema en subtemas, identifican problemáticas claves en una primera instancia, y vamos a tener en este caso tres expositores a quienes por supuesto les agradecemos mucho la presencia, y luego vamos a tener una instancia de trabajo más horizontal, seguramente daremos vueltas todas las sillas para vernos las caras entre todos e iniciar un diálogo horizontal del cual van a surgir algunas de estas síntesis de las que hablaba anteriormente para su posterior difusión y circulación también en los ámbitos de decisión. En todos los talleres del año pasado tuvimos algún representante del sector gubernamental, en este caso fueron invitados, y finalmente quien iba a estar hace dos días avisó que no podía asistir, gente de Aerolíneas que también fue invitada, nos avisó hace tres días que no asistiría, con lo cual está más que manifiesta la voluntad de escuchar voces diferentes en torno a una problemática que sabemos conflictiva y que admite muchos puntos de vista diferentes. Desde el punto de vista de la mecánica, entonces, le voy a pasar la palabra a Verónica Ocvir, que es periodista de Página 2, de Le Monde Diplomatique, y que nos acompaña en todos los talleres con una actividad clave, como es el manejo de esta comunicación tanto interna como externa sobre esta actividad. Luego vamos a escuchar a los tres panelistas, haremos alguna instancia de preguntas, depende de cómo vayamos con el tiempo con eso, un breve intervalo, y luego nos juntamos en la actividad de taller, que es la segunda parte que tenemos prevista para el día de hoy. Así que, bueno, muchas gracias, espero que sea una tarde fructífera y provechosa para todos. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que, como ya mencionaba Jorge, siempre es interesante, pero últimamente ha adquirido más relevancia, más actualidad, bastante picante, un poco como nos pasó con la cuestión de Uber, en parte por la discusión acerca de aerolíneas, que es de larga data, pero ha adquirido nueva relevancia acerca del déficit de aerolíneas, qué se puede hacer con ese déficit, si debería reestructurar rutas o no, y si eventualmente debería ser privatizado, algo que empieza a aparecer, no demasiado manifiestamente, por lo menos que yo haya escuchado, se anima a decirlo en voz alta, porque en parte supongo, lo podemos discutir, porque ha sido una de las promesas de campaña que aerolíneas no se iba a privatizar, pero bueno, podemos suponer, si con el fútbol ocurrió, si habían dicho que no iba a ser pago el fútbol, y resulta que ahora vamos a tener que pagar para ver los partidos de fútbol, tal vez con aerolíneas cambie el consenso que existía cuando se hizo esa promesa, y aerolínea finalmente sea privatizada, supongo que será algo que se comentará hoy en esta mesa y luego en el taller. Y luego está el tema también de los famosos cielos abiertos, que bueno, el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich mencionó durante la audiencia, que se hizo en diciembre del año pasado, lo tendrán presente, que no es exactamente una política de cielos abiertos, porque cielos abiertos sería exactamente si viene una compañía extranjera a pedir rutas de cabotaje, que volarían con aviones de patente extranjera y con pilotos extranjeros, y que este no es el caso. Otros opinan que la definición de cielos abiertos no es tan precisa. Bueno, en todo caso, hablamos de diferentes líneas aéreas, algunas nuevas, otras no, que están pidiendo rutas nuevas, tanto nacionales como regionales e internacionales, y bueno, eso cambia bastante el escenario de la política agrocomercial en general. Y luego hay distintos, no sé si llamarlos subtemas, o temas paralelos, como la infraestructura aeroportuaria, la regulación de este mercado, cómo deben ser los subsidios, para qué sirve o no una línea de bandera, más allá de las regulaciones de seguridad laborales y demás. Y después el tema que creo que gravita bastante fuerte en torno a todo esto, que es la conectividad aérea, pero también terrestre, porque esto también impacta en la conectividad terrestre. Y la tensión que existe entre conectividad y rentabilidad o directamente sustentabilidad del sistema. En lo personal a mí me pasó que cuando escuchaba la audiencia pública el año pasado, a fines del año pasado, empiezo a escuchar al ministro de Transporte y al presidente, creo que es de la ANAC, Juan Pedro Irigoyen, y ellos hablaban de un escenario maravilloso, con nuevas compañías, nuevas inversiones, más puestos de trabajo, y lo que considero que es el gran anzuelo, como pasajera, lo digo, con familia en el interior tal vez, que son las tarifas bajas, voy a poder volar más seguido a ver a mi familia. O tal vez irme de vacaciones por menos dinero, a otro destino, lo que sea en cada caso, pero supongo que a los que escuchaban esa audiencia o leían al otro día las noticias respecto de la audiencia, suena un panorama alentador, atractivo. Y luego, a continuación de las exposiciones de ellos, hablaban, bueno, los representantes de las empresas, que también iban en esa dirección sus exposiciones, pero después lo que me resultó interesante es que había muchos secretarios de turismo, incluso de provincias con gobernaciones, que están en el otro lado del arco político y también presentaban este panorama. Entonces ahí dije, bueno, acá hay algo que no es tan óbido. Cuando recién dos horas y media pasadas de audiencias empezaban a escuchar voces disonantes explicando, bueno, qué puede pasar a mediano plazo, qué pasa con los puestos de trabajo, qué pasa con aeronías argentinas, que son cosas que supongo surgirán también en esta mesa, que lamentamos, o sea, por un lado, está buenísimo que estén ustedes, lamentamos que no haya otra voz, porque creemos que hubiera sido muy valioso, pero de todas maneras, estamos convencidos de que vale la pena discutir el tema, por esto que digo que no, que no es tan obvio, y informarnos a todos respecto de conceptos que por ahí no los tenemos tan en claro, que salen las noticias, que vas a poder volar por mucha menos plata, que va a existir una conectividad que con solo aerolíneas era impensada, entre, no sé, digo, por decir, Río Cuarto y Ushuaia, un vuelo así, y decimos qué bueno que va a poder existir esto, y bueno, ver un poco qué hay detrás de todo eso.